Le digo a todos los oyentes y a las oyentas que hoy es el último programa de Crónicas Poéticas, que habitualmente va de 9 y media a 10, pero de común acuerdo con el jefe del espacio Crónicas Poéticas, hemos decidido estar una hora, porque ya hemos hecho muchas editoriales, algunos nos han aplaudido, otros nos han puteado, pero bueno, ya está, queremos salir de esa situación, de la cual no vamos a salir, porque Palpatine y Ley nos va a perseguir constantemente, pero la realidad política la hemos atendido mucho, y hoy también lo vamos a atender en Crónicas Poéticas, pero de otra manera, con más poesía, con psicoanálisis, y si todos los planetas se ordenan, con tango también. Y hablando de tango, saludo al querido Federico García Blaya, ¿cómo le va? Bien, no, mal, porque no me anda el micrófono, pico. Pero hace una semana que estamos con ese kilómetro. No, no, ya está, es que yo no me escucho, no sé qué pasa, ahí está, ahora sí, ahora sí, perdóneme, perdóneme, picones. Bien, bien, no sé por qué, bueno, no sé, no importa, 20 años laburando con el tango, me tengo que asumir que algo... Bueno, a las 9 y 5, picones, hoy un programa especial con Crónicas Poéticas, espectacular. Tenemos una mañana fría en Buenos Aires, hoy pico, ahora 14 grados 6, pero hace un ratito había 12 grados, y qué más te puedo decir, me parece que no hay pronóstico de lluvia porque no entra el servicio meteorológico, pero le voy a decir a los oyentes que nos pueden escribir al 11 26 90 84 96 11 26 90 84 96 por WhatsApp. Ahí recibimos, con mucho placer y gusto, los mensajes. Estamos en Radio Rebelde.ar también, en el streaming oficial de la emisora AM740, y en Rebelde Radio 740 en YouTube, que van a poder ver a picones nomás, no a nuestros invitados porque ellos salen por otro sistema, no están integrados al YouTube, pero no importa, se puede escuchar el programa de hoy que va a tener mucho arte, ¿no, Pico? Sí, mucho arte, mucha creatividad y palabras no tan habituales para lo que son nuestros programas, porque vamos a ir a la poesía y eso a nosotros nos relaja un cachito. Pero hemos complicado la vida de mucha gente que se tuvo que levantar media hora antes. Ah, sí, los artistas. Los artistas, sí, viste que ellos se acuestan tarde. Pero hay dos que son puntuales y vamos a Crónicas Poéticas. Pongamos la cortinita. La columna de José Mushnik. Y ya estamos en París, pero acompañados con mucha gente. Si hay cosas lindas que a las mujeres seguramente no les gusta, es aparecerse a la mañana toda desgreñada, con los pelos revueltos y todo lo demás. Pero como esto es radio, no lo van a ver, pero sí lo van a escuchar. ¿Qué dice José Mushnik? ¿Cómo le va? Buenos días. Aquí andamos, buenos días. Como ve, acepté su propuesta de hacer una edición especial de una hora para cerrar el año. Un lujo esta emisión con Diana Bracera, que va a hablarnos de psicoanálisis. Es gran palabra, pero ya veremos de lo que nos habla. Romina Funes, ya que ya es titular del programa, ya juega titular. Sí, le quiero decir una cosa, Mushnik. No le avisamos que tenía que levantarse para estar a las nueve al aire. Me dijo de todo anoche cuando le mandé el mensaje. Pero como la queremos tanto, sabíamos, y ella nos quiere también, ahí está, la tenemos, Muni, con nosotros, a Romina Funes. Siga, siga, siga usted, siga. Bueno, y me falta mencionar a Juliana Manuquian, que nos va a deleitar con sus tangos. Y así en eso, y por supuesto, don Néstor Picone, que va a meter su cucharita, vio, en esta última emisión, creo que nos va a leer un poema de su propia confección, creo, seguro alguien me dijo, pero no sé. Así que... Y está Federico García Blaya también, porque como vamos a hablar de tango, y va a haber una cantante de tango, lo tenemos a Federico, es más vale. Pero me sorprendió lo de que Picone tiene un poema propio que va a recitar hoy, impresionante. Me parece que se equivocaron de programa. Ah, ok, 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 bueno, bueno, otro día será. No, 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 ya tenemos demasiado fuerte. Era una fake news, Federico. Era una fake news. Ah, ok, ok. Pero me gustó que había empezado con algo de Riquelme, no me diga que le hice un poema a Riquelme, Musnik. Bueno, ¿y cómo empezamos para...? Yo diría, empecemos para... No, empecemos con cada una de las invitadas. Tres mujeres tenemos hoy, por fin dejamos de ser machirulos. Saludémoslas a todas, si querés lo hago yo, y después vos le vas dando el pie a cada una. Empecemos por... a ver, por Diana Bracera. Diana, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Néstor y audiencia? ¿Cómo están en este hermoso día? Muy lindo, muy contento. Y esto de ver en el Zoom, los oyentes no lo ven. Tres mujeres. Para nosotros es raro, porque somos muy machirulos. Siempre hay más hombres que mujeres y a veces ni hay mujeres. Diana, decinos de qué nos vas a hablar o por dónde vas a andar con tu tarea de hoy acá en la radio, cosa que nos pone muy contentos. Bueno, estoy como todos tratando de entender qué es lo que pasó. Y entonces estoy caracterizando lo que ocurrió en las elecciones, que nos está deparando esta realidad monstruosa que estamos asistiendo. Lo llamo un voto desalmado. Un voto desalmado, muy bien. Desalmado. Entonces me voy a preguntar cómo es que llegamos hasta aquí y cómo es que perdimos el alma y cómo recuperarla. Muy bien, muchas gracias. Muy lindo. Me crea mucha expectativa y creo que a los oyentes y oyentas también. Ahora vamos con Romina Funes. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Sabe qué hora es, Romina Funes? Muy buenos días. Despierta. Usted siga con su fake news. Buenos días a todas, a toda la audiencia. Hola Bushnik. Hola Fede. Qué lindo estar acá hoy. Bueno, muy bien. Y ahora a la más joven de todo el equipo, de hoy, de este último Crónicas Poéticas, que es Juliana Manuquian. ¿Cómo te va, Juliana? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Les cuento a los oyentes que a Juliana la conocí el otro día en el brindis que hizo Coco Manuquian. Y le dije, che, vení, hagamos un programa. Le dije a Coco. Y hasta ayer a la noche parecía que iba a estar con nosotros. Pero él mandó a sus representantes cosas que nos ponen muy contentos. No sé si son representantes. Cada una tiene su particularidad y esto me dio mucho gusto porque el día que hizo el brindis Sicus, cantó Juliana Manuquian, a capela. Y eso me ayudó a pensar que nosotros los encuentros políticos tenemos que cerrarlos con poesía y con música. Cosa que cuando la gente se vaya del encuentro, después de si hubo discusión, no, si le gustó o no le gustó lo que dijo el orador, se vaya cantando alguna canción. Por eso está con nosotros Juliana y por eso obviamente durante tres años estamos con José Mugni para abrirnos la cabeza a las palabras. Cerrarlos y abrirlos con poesía. No solamente cerrarlos, picón, abrirlos también. Bueno, vamos a ver qué dice Juliana. Juliana, ¿querés empezar? En realidad, para presentarme también y en relación a lo que estabas diciendo de por qué cerrar cantando y también para... Yo me hago la misma pregunta que se hace Diana de cómo puede ser que esté pasando lo que está pasando porque nadie lo puede entender. Y obviamente hay muchísimas explicaciones y muchas cosas que se conjugaron para que lleguemos a lo que llegamos pero hay una línea de explicación que a mí me interesó mucho que estuve escuchando en el último tiempo que es que hoy por hoy todo lo que son las campañas publicitarias a donde apuntan es a lo emocional, no tanto a lo racional, sino a puntos emocionales muy profundos que exceden a la razón. Entonces, creo que lo que pasó ahora tiene que ver un poco con eso, con votos emitidos desde el inconsciente, desde un lugar emocional inexplicable y entonces me parece que también como anticuerpo para eso está bueno que cuando estamos pensando en la realidad o debatiendo ideas políticas también le damos un espacio a la parte emocional, que vaya todo junto porque a veces se intelectualiza demasiado y se pierde la parte del sentimiento que yo creo que tienen que ir de la mano. Entonces, me parece que está bueno que a todo lo intelectual lo apoye como lo artístico también. Totalmente de acuerdo. Por eso estoy contento en estar en este programa que no sé ni cómo, ni cuándo, ni qué va a decir y va a hacer cada uno y eso como coordinador me pone contento porque me sorprende. Federico también tiene la misma sensación acá en el piso. Así que no sé si... Estamos tranquilos. Eso es bueno. Eso es bueno. Seguro que todo va a salir muy bien. No, siempre sale bien. No tenemos fe. Yo me digo Romina, ¿no querés? Digamos, para calentar la mañana, más que calentar, entibiar la mañana, ofrecernos unos versos. Pero, ¿cómo no? Tengo una poeta muy joven. Camila Albertazo Pizarro, chilena, del 87, de La Serena. ¿Puedo leer algún poema de ella? ¿Qué les parece? Meta, meta, lo esperamos. Advocación. Encuadro la infancia entre el pulgar y el índice. Barro, calamina, metal, cerro. Las tres ñustas me anudan la hebra con que me trenzo. mimbre, coirón, huiro, alpaca. Abrazo a mi niña, aprieto sus espinas, me coronan. El copao nos bautiza en la punta derramando el sol. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, madre, ya que estamos con esta autora chilena. Dale. Pájara sur. Nadie es más feliz que esta niña lengua mirando el mar. bailamos. Te acercás de espaldas. Te evito. La lengua se transforma. El sonido atraviesa el páramo. Grasnidos. La lengua matriz extiende la salada hendidura. Niña lengua. Cuerpo feble. Nadie es más feliz que esta niña sol achinando el ojo para leer su nombre. El oxígeno ingresa por la fisura palatal. Agradece. En quechua. Agradece. La lengua se le seca y se le llena de cochayuyos. Sus manos tocan el oro de la tierra. Niña pan. Esta lactita de barro. Déjate modelar por la matriz primera. La mar alegre de mediodía. Conchita triste. Nunca se sale si el mar te baila y si das dos pasos hacia atrás la mar es otra. Te regala cuatro caracolas. Se acerca y te baila. Hay un aliento a cavidades. A huecos innominados. Estás a salvo, niña luz. El telescopio aún te mira con su cargado saco de arena muerta. Sumergirnos es la consigna. Gracias. Muy lindo. Gracias, Romina. Como repetimos el nombre de... Sí. Camila Albertazo Pizarro. Es de pájara lengua. Muy lindo. Gracias. Bueno, ¿y qué les parece si... Ahora seguimos con Juliana Manuquian que nos va a ofrecer un canto. No sé si a capela o acompañada... Yo voy a ir un teclado, si quieres. Bueno, a ver. Pensé que voy a ir después. No, si quieres la esperamos. Nadie se sienta presionado, ¿eh? Tranquilo. No, no. Dale. A ver. La realidad... A ver. Esto me va a reparar. Yo me acabo de mudar. Entonces todavía no me en mi biblioteca. Si no me hubiera encantado, yo tengo algunos libros de... de historia del tango y de letras que me hubiera gustado capaz leer más fragmentos de temas, pero voy a tener que ir con los que están en mi memoria, nomás. Meta. Entonces... A ver, ¿ahí se escucha el piano? Se escucha, se escucha. Acá, el operador aprueba. El operador aprueba. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. El operador aprueba. A ver, de este lado se va a ver mejor. Bueno. Les voy a cantar un tango que se llama Barrio Reo. Este no es el que canté el otro día. O sea, voy a tener espacio para dos. Sí, por supuesto. Y para más también, creo. ¿Cómo se llamaba el del otro día que lo quise comentar? Se lo quise comentar a Federico, que es un investigador de tango. ¿Cómo se llamaba el que... Corriones? El que canté se llamaba Corriones. Eso, gracias. No, el que voy a hacer ahora es Barrio Reo, que no tiene una letra tan politizada. O sea, la letra de Corriones es más politizada explícitamente. Este es más sutil, pero para empezar me parece que está bueno, porque, por más sutil que sea, la política me parece que siempre está. Una persona hablando con muchísimo amor sobre su barrio, un barrio popular, y todas las cosas que vivió ahí. Por más que no sea explícito, creo que está diciendo un montón de cosas de lo que es la identidad. que, bueno, creo que una de las cosas que atacaron para lograr lo que lograron es la identidad. O sea, que las personas dejen de identificarse con lo que verdaderamente son y amar lo que son, querer votar como si fueras... como si estuvieras en otra posición y ahí empiezan los líos. Entonces, bueno, una reivindicación del amor por el barrio y por la clase trabajadora en general. Barrio Reo. Agrego que la música de Roberto Fugasot y la letra de Alfredo Navarri, y fue compuesta en 1927. Exactamente. Bueno, voy. Espero que se escuche. Dale. A ver. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavables, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que estoy, treinta años y miré, mirá qué viejo soy. Mi barrio Reo, mi viejo amor, oye el barrio, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego canta mejor. busqué fortuna, oye un cristal, mirá hasta de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy vendido, de tanto amar. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Se escucha? Muy bien. A ver. Muy bien. Sí, sí, muy bien me dice el operador, todo. Hermoso. Yo para que me guste, profa, entonces o la dejo para dentro de un rato. No, seguí, 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 después dentro de un rato al final tocas otro. Vale, dale. Bueno, hace una vuelta, dice. Barrio Reo, campo abierto, de mi primera salada, en mi libro de esperanza, soy la página mejor. Luis de cuna y serás tumba de militas distezas. Vos, vos le diste a tu canto el alma de un solo ser que se murió de amor en mi barrio Reo. Mi viejo amor, oye el guaje sobre tu canto escucha el ruego del ruido señor que hoy que estás ciego canta mejor. Oh, qué fortuna hace un Cristo en plata de luna oro de sol calor de nido vengo vengo a buscar estoy rendido de tanto amar. Qué grande, si pudiéramos aplaudir, se ven las manos de todos nosotros aplaudiéndote, Juliana, Juliana Manuquian, un lujo para nosotros es tener en este último programa de Crónicas Poéticas tu voz y ese piano. ¿Qué te pareció Federico, vos que te gusta el tango? A mí me encanta, me encanta ese tango, me gustó como lo tocó y como lo cantó también, así que hermoso, aparte un tango que... Quiero decir en mi defensa que es muy temprano para andar cantando. No importa, no importa. Gracias por la generosidad, pero espectacular. Es espectacular. Muznik, siga usted. Gracias. Bueno, vamos a proponer entonces a Diana Bracera que nos diga cómo encontrar el alma de los votos, cómo perdieron el alma, o no sé, se volaron las almas. Bueno, a manera de de saludo a mis compañeras Juliana y Romina, voy a retomar lo que ellas propusieron y lo voy a decir así, cuando cuando estamos tocando fondo en algo, cuando algo llega a su fin y parece que hasta hasta una comunidad, un país parecería que puede tocar su fin, la memoria se torna algo digno de pensar, porque tanto Juliana como Romina trajeron poesía, poesía leída, poesía cantada y el alma de la poesía siempre fue la memoria y el amor. ¿Y por qué la memoria y el amor? Porque tiene que ver con la constitución de cómo se fabrican los humanos y es eso lo que está en juego, como decía Juliana, más allá incluso de lo racional, porque el derrumbe actual es un derrumbe existencial. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de que podemos analizar y describir muchas cuestiones del pensamiento, es un derrumbe que se lleva al sentido mismo de la vida. Por eso es un derrumbe existencial. Y como también de memoria hago mi pensamiento, Romina nos traía una poesía con quechua, con palabras en quechua, es decir, la memoria de los que vivieron mucho antes de la colonización ibérica. De ellos también me nutro yo, no sólo para describir una cultura diferente, una cultura madre de América, sino para sacar de allí la sapiencia y volverla activa. ¿Y cómo tratan los derrumbes existenciales los pueblos originarios nuestros? Particularmente, yo soy de la cultura quechuaimara. Tienen nombres que se han popularizado en la antropología clásica que se llama entidades patológicas, digamos, con el nombre que se les da en la medicina actual, que son el susto y el mal del espanto. Cuando alguien está asustado o le agarró el ánimo carchusca, que es el espanto, es porque ha perdido o ha extraviado el alma. El alma puede extraviarse de distintas maneras, pero siempre lo que ocurre en estos movimientos políticos tan construidos es que se ha construido también el derrumbe. estamos en plena construcción de un derrumbe, no solamente económico, que es lo que más se analiza, un derrumbe existencial en el sentido de derrumbar los lazos políticos, porque lo político originalmente es el alma del hombre, lo dicen desde las culturas originarias nuestras, pero también las culturas originarias de la cuna de occidente o por lo menos lo que ellos dicen que es su cuna, los griegos, esta cuestión de que el hombre es un ser político, ¿qué quiere decir? Que necesita para existir, para dar sentido a la vida de la unión de los cuerpos, de los lazos sociales y la constitución de los grupos. Fíjense que las primeras medidas que hay son justamente de este nuevo gobierno para destruir la posibilidad de que los cuerpos se junten, de que los grupos se expresen, de que los lazos sean solidarios, que es lo que caracterizan a las comunidades humanas. En ese sentido digo, este voto es un voto desalmado porque parte de esa parte primitiva de la subjetividad que dice Freud que siempre queda algún resto que no ha sido modelado por la cultura. y esto que parece raro decirlo porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que la cultura son instituciones, que son productos, que son cosas bellas, bueno, esto no es el alma de la cultura. La cultura justamente nace, dice Freud, cuando se sustituye el poderío individual por el poderío de la comunidad. O sea, la cultura es intrínsecamente algo colectivo que tiene muchas exigencias y muchas veces esta cuestión de un voto contra algo tan instituido como los lazos sociales, como la identidad popular que señalaba Juliana, tiene que ver con ese derrumbe existencial de la necesidad de ciertas exigencias y ciertas responsabilidades que son culturales. Les leo una frasecita de Freud para conectar con la realidad nuestra. Dice, cuando en una comunidad se agita el impulso libertario, puede tratarse de una rebelión contra alguna injusticia, pero también puede surgir de ese resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la cultura, constituyendo entonces el fundamento de una hostilidad contra la cultura misma. Decir que va contra la cultura misma es contra justamente el alma comunitario que es y político que es lo que caracteriza al ser humano. Por eso los pueblos originarios cuando hay un asustado o un espantado ¿qué se hace? No le dan una pastillita, no lo encierran, al contrario, convocan a la familia, a los vecinos, a la comunidad, recorren el territorio, el barrio, Juliana, donde vive el asustado y le van relatando quién era él antes de ese susto para que vuelva el alma a ese cuerpo. Por eso el rito fundamental se llama el llamado al espíritu, porque a lo que se convoca es al espíritu, al alma de esa persona asustada, espantada, para que vuelva a ese cuerpo y cómo se hace solamente ayudado por la comunidad con una con un espíritu narrativo que encarnan todos los que conocen a esa persona que está en un estado desalmado. Entonces, conclusión, si nuestro pueblo, no diría pueblo, si las multitudes votaron de esa manera desalmada, o sea, sin el alma comunitaria, que es lo que caracteriza a un pueblo, si votaron de esa manera, lo que tenemos que hacer es recuperarle el alma y recuperar el alma siempre es un trabajo colectivo. Entonces, la memoria ahí implica mucho de justamente de las herramientas para la liberación y fíjense casualmente también es uno de los lugares donde más se ha ensañado esta propuesta entre comillas libertaria porque está proponiendo un arrasamiento de lo que somos y de lo que fuimos para proponer un modelo absolutamente desalmado que implica olvidarnos quiénes somos con quién logramos todo esto y cuál es nuestra historia y nuestros amores porque el amor siempre es la base de la cultura. Bueno, esa es sintéticamente la preocupación mía de cómo recuperar el alma más que seguir describiendo y analizando una situación que nos está afectando a todos y que puede efectivamente derrumbar existencial geográfica y materialmente nuestra patria. Muy bien. Gracias Diana y les digo José, Diana, Juliana, qué lindo tener tanta gente, Romina, Federico, nos vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos con estas reflexiones con la poesía y con y más tango, sí. Nos vamos. Radio Rebelde AM740 La radio de todos Max Rusica Martes y Jueves de 10 a 11 Todo lo que querías saber sobre Rusia y temías preguntar Cultura, costumbres, política, economía, deportes, religión, ciencia y tecnología en tiempos de guerra y en tiempos de paz de los Ares a Putin pasando por la Unión Soviética conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone coordinación Federico García Blaya producción Ana María Yarmoluk Pax Rusica En el laberinto un programa de la familia Calcaño lunes lunes miércoles y viernes de 10 a 11 con Don Alfredo 98 años al servicio del campo nacional y popular Alfredo Hijo economista todoterreno y Erick cronista del tiempo que dialoga con los referentes de la historia coordina Néstor Picone musicaliza Federico García Blaya y ordena el aire Elizabeth Machado lunes miércoles y viernes de 10 a 11 en el laberinto whatsapp de la rebelde 11 26 90 8496 1126 90 8496 agendanos y participa de la asamblea radial las malvinas son argentinas lago escondido también el Paraná no es una hidrovía el canal Magdalena es la salida al mar que Argentina necesita la mejor candidata es soberanía y acá volvemos a salir por arriba si estamos bien a las 9.36 estos mocos y estas todos me tienen loco Dimare Picone y llegaron mensajes al 11 26 90 84 96 11 26 90 84 96 mirá lo que dice el primero que me incumbe Picone hola amigo solo una pregunta para el especialista no soy especialista pero bueno soy no sé cómo decirlo vaqueano tal vez pero especialista no sé cuál le parece la mejor versión de Nido Gaucho o sea nada que ver con el programa pero bueno gracias Lucho de Gesell me dice eso un día lo investigamos yo le voy a decir que hay más de 20 versiones y supongo que la de Carlos Di Sarli y Alberto Podestá que fue el Di Sarli es el que lo compuso me voy a quedar con esa porque es la canónica digamos pero hay otras lindas también y además se siguió grabando hasta el día de hoy buen día Néstor Federico Carlito saludos a todos por las fiestas de Nochebuena por si se me pasa a Mushnik Diana Braceras Romina Funes y a Juliana Manuquia gracias por el análisis sobre la votación y qué nos pasó la respuesta no dice qué nos pasó pregunta la respuesta la respuesta primó el odio y la mentira por sobre la razón hay que seguir con la batalla cultural es por ahí amor abrazos y que la lucha no termine nunca dice Vivi de Palermo grande Vivi gracias por tu mensaje y quiero contar algo que es cierto se fue relacionando y esas cuestiones siempre digo no hay casualidades habernos juntado todos algunos sin conocernos es fantástico Diana fue enganchando con la poesía con el tango fue hermoso pero quiero quiero sumarle a lo de Diana en la época de los piquetes de los cortes de ruta allá por el año del 98 al 2000 al 2001 yo participaba de cortes de ruta sin mentir yo era periodista pero bueno iba a los cortes de ruta con los compañeros a ayudar a colaborar y había gente que me decía cuando se levantaba el corte de ruta después de 3 o 4 días a veces de una semana que la gente se ponía triste entonces yo le preguntaba ¿por qué? porque el corte de ruta significa mucho esfuerzo impedir temer que en cualquier momento venga la policía o que haya lluvia viento frío digo ¿por qué? ¿por qué se pone triste? porque en mi casa estoy solo y en el corte de ruta estoy acompañado lo que decía Diana ¿no? de la comunidad impresionante bueno ¿con quién seguimos? le damos a Josecito al jefe al jefe a José de Buedo Pepe de Buedo vamos yo lo que recibí estos días un poema por las redes ¿viste? el 2 de diciembre que se llama Viva la libertad carajo digamos en la digamos como poética me parece un poco áspera pero siempre es bueno ya que tenemos este espacio comunicar o dar a la luz las poesías anónimas que por ahí llegan gusten o no gusten sea más o menos áspera lo que estuvo interesante es que la firma del poeta es Lola Luna se llama la firma y cuando fui a buscar quién es Lola Luna digo fui a Google a buscar quién es un buen cuento que es una una fábrica una de prendas interiores de mujeres es impresionante esto esa ropa interior pero no entiendo ¿viste? ¿por qué? toda esta asociación de una firma Lola Luna con este poema pero bueno lo voy a leer entonces claro que la la autora que creo que es un pseudónimo que utilizo se llama Lola Luna y dice que viva la libertad carajo desembarcaron corsarios y falsos profetas blandieron motosierras cimitarras guillotinas repartieron odio colmillos globitos y mentiras el pueblo se pronunció democracia se abrió de piernas república susurra en un rincón pobre mi patria querida cuantos disgustos le he dado viva la libertad carajo que viva que viva libertad de caries podridas libertad de vender riñones libertad de rematar niñas ya llegan ya llegan cruzados de libre mercado fabricantes de verdades a medida manipulan palabras y justicia libertad libertad es para ustedes disfrutarla ¿cuál es mi libertad señor profeta? recibí telegramas de despido quedó huérfano en la mesa no más pan no más vino protestan policía palos no hay libertad de protesta viva la libertad carajo que viva que viva para regresar a San Cayetano para implorar de rodillas por favor una pizza ¿cómo llegar a ser libres? ¿cómo romper cadenas? aprender a volar queremos otra libertad una libertad sencilla disfrutar de la vida silencio grita el falso profeta vocifera desesperado libertad no es para disfrutar libertad es para ayudar rendir culto al mercado a trabajar vagos a trabajar enloquecido fuera de sí sudor derrite maquillaje rey desnudo corre ya sin máscaras culo al aire moraleja cuidado con mentirosos seriales cuidado con estafas del lenguaje no todo el que promete libertad ofrece alas carajo sí ahí nos llevan bueno este es el poema que me llegó y es una no lo buscan ni vería ni ningún lado yo te lo mandé a vos picones que lo quieras lo pida la radio hermosísima ¿les pareció lindo? sí muy bueno porque a mí nos puede estar la academia que algunos se los manden me dijeron no José no vas a difundir eso yo qué sé yo qué quiere me llegó y bueno está bien viste no está bien está bien es duro y me gustó no buenísimo porque porque justamente no regala la palabra libertad a estos supuestos libertarios eso es lo que me gustó claro bueno Romina sacanos sacanos de este momento algo más dulce tan duro y emocionante yo les cuento estoy emocionada sí y es hermoso como se está tejiendo este diálogo a mí las palabras de Diana después de haber escuchado a Juliana me hicieron reflexionar un montón y lo unía un poquito con el programa anterior donde nos visitó Gérama Castaño que es una poeta colombiana y yo por ella escuché un poema en esto de de la memoria y reflexionaba mucho mientras Diana hablaba y pensaba como como todavía no hay después de las medidas de de nuestro presidente y del ministro de economía como no hay un estallido social sin embargo lo que hay son estallidos personales individuales creo que las salas de psicoanalistas de psiquiatras están estallando y y bueno algo de eso es esto de imagino yo concuerdo con con Diana en que nos falta memoria para somos comunidad tienen que venir a contarnos quienes somos como como conseguimos esos derechos tienen que devolvernos el alma sacarnos el susto y Girama Castaño trajo siempre lleva a nuestras lecturas en las comunidades el poema de un poeta que se llama Freddy Chicangana que es un poeta llanacuna indígena y y ella usa este este poema que es muy breve casi como mantra y dice diré no estoy solo entre nosotros estoy aquí a la vista buscando en el pajonal buscando en los cantos de los pájaros desnudando dulces palabras en la noche despertando al desmemoriado floreciendo 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 Freddy Chicangana muy bueno muy bueno se me cruzan tantas cosas por la cabeza pero si vos tenés algo ahí para hacer un cruce rápido Diana de interpretación esta insistencia con el amor y con la y con la memoria y sobre todo esta cuestión de realzar la presencia y el cuerpo porque además de los consultorios psicológicos en este momento son los hospitales y las funerarias las que están llenas porque el cuerpo no aguanta vivirse en el alma eso lo establece muy bien nuestros pueblos porque hay que recuperar el alma porque no se puede vivir sin alma esto lleva a la locura a la enfermedad o directamente a la muerte y en ese sentido es una una necesidad perentoria recuperarla y no necesariamente se sigue de los análisis tesudos de los especialistas ¿no? como como muy bien este se corría de ese título nuestro compañero porque justamente recortan tanto la realidad que se pierde la visión de totalidad en la que los humanos necesitamos estar inmersos no podemos estar recortados y en ese punto me parece que esas disposiciones que nos tienen tan anonadados que aparentemente tienen un barniz de derecho de justicia es exactamente lo contrario de la misma manera que el poema leído por Romina recuperaba una idea distinta de libertad de esta prostitución de la palabra libertad también hay una prostitución de la palabra derecho de la palabra justicia porque dice Freud el primer requisito de la cultura humana es la justicia y la justicia no son simplemente organismos estatales o tribunales es la garantía de que nadie va a estar exento de esas exigencias de la cultura lo dice tan específicamente casi como escrito para nosotros ¿no? dice el primer requisito cultural es el de la justicia o sea la seguridad del orden jurídico que no será violado a favor de un individuo que el derecho deje de expresar la voluntad de un pequeño grupo casta tribu o clase social lo dice Freud ¿no? la libertad individual no es un bien de la cultura el desarrollo cultural exige restricciones y la justicia exige que nadie escape a ellas ¿qué tal? esto es el malestar de la cultura un texto de Freud de 1930 cuando ya estaba el huevo de la serpiente de la segunda guerra mundial y el nazismo ahí es hermoso ir armando el equipo saber que lo tenemos a Freud de este lado está bueno este claro tenemos que ir sumando no cuando voy a ser muy breve y le voy a dar a Romina para que haga un último poema o vos Mugni porque nos va quedando poco tiempo y queremos escuchar un tema un tema musical más no quería contar a partir de lo que dijo Romina cuando Menem asume el gobierno se tardaron dos años en reaccionar contra Menem dos años ahí se armamos yo recordé hace pocos días se cumplió en 32 años Menem hizo lo que quiso durante dos años en connivencia con muchos compañeros que antes y después estuvieron en la lucha y en las calles eso fue Menem después Macri que hizo y repitió esto pero ya tratando de profundizar también se tardaron no dos años pero sí tres o cuatro meses hasta abril la primera movilización importante fue la de Cristina cuando fue a Comodoro Pi y también la CGT ya tiró una movilización para esas fechas también abril o mayo y lo interesante de Milley la reacción más linda que hubo no vino de la política vino de Boca Juniors el tipo fue a votar creyéndose que esas masas lo iban a a ovacionar y lo putearon le dijeron de todo y ya le tiraron palabras como ajustador que no forma parte del lenguaje de las hinchadas ajustador es una palabra eh justa para lo que estaba planteando justa de masas cantando este para lo que estaba haciendo Milley una semana le duró no cien días tuvo que salir medio huyendo tuvo que salir huyendo eh Romina o José no yo como hacemos Romina lees algo y después si vamos a cerrar con Juliana nos vamos cantando ahí va nos vamos no hay Federico que nos diga algo al final bueno que compromiso aporta ahí algo a lo que vaya a tocar Juliana vamos vamos Romina bueno y yo ahí con nuestro oficio de escribir eh traigo a Chantal Maylar eh en un gran monólogo voy a leer la última parte bueno ya que trajiste al al antiguo señor de las patillas arranco como es de ahí líneas de retroceso si fuesen solo un sueño pero no más abajo escribir como quien muerde un rayo con los brazos en cruz escribir que sus pulmones se cerraron como las alas de una mariposa dejó un rastro de polvo azul en los dedos de quienes fueron a tocarla escribir como aquel que se fuga de un hospital y arrastra arrastra tras de sí las ondas el goteo la máscara de oxígeno y corre sobre agujas envenenadas despertad nadie podrá evitarlo solo es cuestión de tiempo contad los gritos que dais en el fondo del agua contad los gritos cada cual con su dolor a solas el mismo dolor de todos alguien disimula sonríe devuelvo la sonrisa sé que para él ya oscureció también él lo sabe pero se esfuerza todos nos esforzamos gritar es esforzarse gritar es revelarse escribir porque alguien olvidó gritar y hay un espacio blanco ahora que lo habita escribir porque es la forma más veloz que tengo de moverme escribir y no hacer literatura y que más da hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo escribo para que el agua envenenada pueda beberse nos repite por favor el nombre de Antalma y la gracias José usted tiene que recitarnos algo para cerrar y después nos vamos a la música vamos a dar el tango a a a Juliana que es lo mejor ya estamos faltan 5 minutos para que apurarse bueno digamos que puedo decir algún verso que me acuerde de memoria poesía no es una forma de escribir si labios al vivir y si eso se refiere se refiere al tema de la presencia al tema del amor en realidad escribimos poemas la poesía es la vida y el poema trata de acercarse a la vida trata de reflejar la poesía a la vida y bueno ahí estamos por eso creo de que digo rápidamente que es importante esto en esta digamos como dijiste vos en un comienzo que en estas reuniones políticas u otras o económicas los economistas se tengan presente el arte la poesía la música porque somos una unidad y esto es un poco lo que dijo Diana recién somos un todo y el problema es que nos separaron y nos cortaron incluso las ciencias y las disciplinas científicas también las cortaron y también las incomunicaron entre ellas por eso un poco lo que intentamos con este programa crónicas poéticas y en esta emisión de fin de año tratar de gestar esa nueva unidad vital bueno listo y el tango aprovecho me meto acá es parte de nuestra identidad y además lo que siempre le gusta hacer picones nos une con el pasado también y con el presente y el futuro porque el tango vive no es solamente Gardel y los temas del 20 del 20 y 40 se siguen reinterpretando esos tangos y se crean nuevos así que también es una herramienta la música no solo el tango pero en este caso hoy nos convoca el tango que me parece buenísimo lo que vos comentaste Pico de cerrar siempre las reuniones que uno haga tratando de usar la música como herramienta de comunión también así que bueno aprovechemos que está Juliana para que nos nos interprete otro tango a ver que tenías en tu repertorio para ahora yo iba a hacer el tango de Riones de Celedania Flores y Eduardo Pereira pero me encantó lo que acabas de decir está bueno eso que la comunidad sería estar unidos con los otros actuales y la memoria es como una comunidad en el tiempo ¿no es cierto? entonces a mí me fascinan los tangos de los años 20 de los años 30 además de que por sus melodías y sus cuestías porque también es como una forma de recorrer un poco el pasado desde las canciones por lo que describen cómo era la clase cómo eran los diálogos de las personas cómo eran sus emociones y cuando encuentro un tango de los años 20 que me está diciendo algo que me pasa a mí hoy se me refuerza la idea de comunidad y memoria al mismo tiempo es importantísimo entender de dónde venimos para valorar también dónde estamos y lo que tenemos hoy que creo que también faltó un poquito un poquito mucho de memoria en esta última votación así que bueno voy con Gorriánez antes de que arranque saludamos a Mugnik gracias por este invento Mugnik nos vamos ahí con la música de Juliana Manuquian gracias Mugnik hasta el año que viene el año que viene volvemos siempre volvemos siempre volvemos chau Diana hermoso lo tuyo chau Romina gracias por este descubrimiento de tu voz tu cara y tus poemas chau a todos un abrazo enorme y felices fiestas felices fiestas para todos Juliana les mando un beso también a todos gracias por invitarme al programa y bueno espero que disfruten la canción perdón podrían cerrar el micrófono de radio porque se escucha como una interferencia ahí está muchísimas gracias la noche compadre se ha ido a baraja y pinta la guía del sol en el cielo la luna es la bruja pulera que raja y el sol una rubia que se suelta en pelo el sol es la diana que trae la alegría la suave alegría de la vida nueva la picha caliente que se pone el día cuando sale triste de su oscura cueva el sol el sol es el poncho del pobre que pasa mascando rebelde velas, premies y ruegos pues tiene una horrible tragedia en su casa tragedia de días sin pan y sin fuego nosotros gorriones de lámpagos amos su amistad sincera y en noches de farro que importa la guita si adentro llevamos el alma armoniosa de veinte guitarras nosotros cantamos en nuestra miseria el himno a los libres del verso sonoro sin tenerle envidia al canto de histeria del pobre canario de la jaula de oro nos queman las alas las luces del centro por eso en las suburbios tranquilos buscamos y cuando una pena nos cala por dentro cantamos más tristes pero igual cantamos la vida pulera tan mistonga y maula nos calló rebeldes como los gorriones que mueren de rabia dentro de su jaula que llenan las plazas de alegras canciones marchamos sin orden sin rumbo marchamos sin que el desaliento nos clave su garra que importa el camino si adentro llevamos el alma armoniosa de veinte guitarras muchas gracias muchas gracias